Voy a conversar con Ricardo Cuenca, ustedes lo conocen bastante bien, él es investigador del IEP, ha sido director de esta importantísima institución que felizmente para este y recomiendo que sigan sus publicaciones permanentemente, hace investigaciones, publica y nos diría yo procura permanentemente dotar de herramientas, insumos para ojalá hacer una reflexión algo más comprensiva y profunda sobre un país tan diverso y complejo como el nuestro, pero además también, como ustedes saben, ha sido Ricardo Cuenca ministro de educación y es un muy buen analista político y en esa triple condición es que lo hemos invitado esta mañana porque además ha traducido o ha escrito un libro junto con Luciana Reati y Mauricio Rentería sobre el emprendedurismo, el sujeto emprendedor, imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo, que es de lo más interesante porque tiene que ver con algo que terminó siendo un sinónimo de éxito, pero que por supuesto en circunstancias como las que hemos vivido hay que revisar un poco el recorrido también a propósito de aproximarse a situaciones muy concretas de emprendedores que comenzaron esta, a veces, aventuras iniciales y a ver cómo con los años les ha ido respecto a eso. Voy a hablar sobre esto con él también en esta mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, Gladster, muchísimas gracias, este, hace mucho que no conversábamos, así que es un gran gusto hacerlo, hacerlo esta mañana. Sí, sí, no conversaba, pero digamos, seguimos con mucho interés y atención tus pronunciamientos públicos, tus opiniones también, que a veces hemos comentado aquí en el programa. Voy a dejar un ratito el libro hacia el final para darle un espacio debido y entrar en detalle a lo que éste nos presenta, pero quisiera aprovechar tu presencia, Ricardo, para que nos puedas dar tu mirada sobre lo que está pasando. Es decir, en los últimos días, ya no voy a resumir todas las semanas previas, los últimos días hemos estado escuchando de golpes de Estado, cierre el Congreso, mañana se discute una vacancia, hay posibilidades de que después, si no va bien la vacancia, hay una suspensión, en fin, todo lo que debería ser, o está previsto para asuntos excepcionales, ha terminado siendo moneda corriente, pero digamos, con un público, o que ya no le interesa mucho lo que están haciendo estos actores, o realmente han jugado tantas veces a bien el lobo y a la gente no sabe qué cosa es lo que va a venir y menos le importa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a una situación de esta naturaleza? Porque creo que estamos ante la expresión más clara de una vieja crisis en el país, una crisis de cohesión social, que deviene en una democracia fallida, que deviene en precariedad política, que deviene en desigualdades económicas y que se expresa, digamos, en esta situación que creo que ha graficado muy bien, ¿no es cierto?, que va a pasar y finalmente, como no termina de pasar nada que realmente solucione el asunto, la gente sigue sin imaginarse una posibilidad mejor más adelante, ¿no es cierto? Entonces, creo que en la base de esta fractura que tenemos en la sociedad, se han perdido los proyectos y por lo tanto no hay posibilidad de imaginarse un futuro más o menos estable, ¿no? Creo que el haber analizado hasta ahora las coyunturas con herramientas coyunturales no ha sido suficiente y esto nos lleva a ese terrible error de democracia fallida, de precariedad política, insisto, de desigualdades económicas que no son de ahora, ¿no? Y que vienen de más atrás. Levitsky y Ziblatt en su último libro sobre las democracias decían que las se sostienen si por lo menos hay normas que apuntan hacia la tolerancia mutua y a la contención de las instituciones. Sin embargo, creo que eso es insuficiente para el Perú. La crisis es una crisis más profunda. No es posible generar esta crisis de gran crisis en una sociedad que es una sociedad del desprecio, ¿no es cierto? En donde el uso se niega y por lo tanto se vuelve casi imposible sostener una vida democrática y no solo un régimen democrático, sino una vida democrática cotidiana. Esta que nos permite pensarnos como nación, imaginarnos como un grupo y no como una suma de partes que es lo que estamos viviendo. Entonces, lamento ser tan estructuralista en el asunto, pero creo que la coyuntura, los elementos de la coyuntura son insuficientes, ¿no es cierto? El Estado que está paralizado, como bien lo mencionabas en la primera parte, en el día a día, en las políticas públicas, la crisis, por supuesto, la crisis que se evidencia en los problemas judicializados de corrupción, son una expresión de esta crisis mucho más profunda en la que, insisto, se pone de manera que somos una sociedad de desprecio. Ahora, Ricardo, te escucho con atención y creo que justamente tú apuntas en aquello de lo cual hemos carecido en los últimos tiempos en el debate público. Claro, cuando tú refieres como particular un posicionamiento más de una lógica estructuralista, lo que inmediatamente eso significa es que hemos estado mucho jugando a atender la coyuntura, ¿no? Y hemos como buscado salidas en la superficie cuando en el fondo el mecanismo ha seguido funcionando y se ha ido, en algunos casos, sofisticando o se ha ido, digamos, distorsionando más aún todavía de cara a acopar las instituciones y manejarlas de acuerdo al interés del que tiene el poder, ¿no es cierto? Sea el que llegue. Pero quería yo preguntarte sobre dos cosas que tú has mencionado, ¿no? Una de esta de, y además citabas a Lewinsky, ¿no? Tal vez nos hemos malacostumbrado a creer que los mínimos democracia que conseguimos después de la caída de Fujimori eran irreversibles. Tal vez dijimos, mira, cuatro o cinco gobiernos democráticos después de uno como el de Fujimori ya es como para decir que somos un país más o menos estabilizado. Y resulta que, sobre todo el 16 en adelante, y ahí te quiero situar, esos mínimos están muy en riesgo. Porque no solo ya estamos discutiendo malos gobiernos o gobiernos corruptos, que por supuesto es lamentable, sino ahora que casi la Constitución y la democracia terminan siendo una coartada de quienes están en la política para ellos ajustarla a sus términos. ¿Qué piensas de eso? O sea, digamos, ¿crees que un poco que esa es la particularidad de esta expresión de la crisis? De acuerdo, de acuerdo. Hay un principio básico, Glatzer, que tiene que ver con que cuando algo entre en un deterioro, solo avance en el deterioro si no se atiende. Es decir, el deterioro no se va a acabar por arte de magia si es que no hago algo para que se acabe. Y yo creo que efectivamente nos equivocamos con muchas cosas en el 2001 que tenemos que volver a revisar. En el 2001 consideramos que recuperar el régimen democrático, cosa que era fundamental, era suficiente para vivir en democracia. Y lo que conseguimos fueron elecciones sucesivas, pero no una vida democrática. Conseguimos crecimiento económico, pero no desarrollo. Entonces, aprendimos más rápido a reducir la pobreza que a reducir las desigualdades. Aprendimos más rápido a organizaciones transparentes que a vivir por el otro. Y creo que eso no es de ahora, sino que se viene deteriorando. Cuando uno escucha a alguna gente muy generosa, me para en la calle, me reconoce, me dice este congreso es peor que el anterior, este gobierno es peor que el anterior. Y así, cuando uno mira para atrás, tiene esa sensación de que estamos en el peor momento y que es peor que el anterior. Y es porque el deterioro avanza. Porque ese deterioro, si no lo paro, va a continuar. Este, a ver, desde el 2001 acá podemos pasar por el auquénido de Harvard, este, por quitos de miraflores, por los perros del hortelano, por los, en el congreso, diciendo que recojan sus talegos para irse a sus pueblos, este, o decir que los niños de miraflores y San Isidro están deformados porque los forman para creer que son superiores. Todo este desprecio por el otro territorializado no empezó ahora. Ahora hay menos pudor, digamos, ¿no es cierto? Se ha perdido el pudor y entonces, este, uno lo puede decir tan alegremente y no pasa nada, pero es un deterioro que viene de mucho tiempo atrás porque nos preocupamos, insisto, por eso, ¿no? En recuperar algunas cosas que eran importantes pero terminaron siendo absolutamente insuficientes y ahora nos damos cuenta que no es posible pensar que democracia es solo tener elecciones o que desarrollo es solo tener crecimiento económico. Este año lo más probable es que el próximo año crejamos más que 2% y entonces no solo va a haber, va a haber pobreza y desigualdad y vamos a tener crisis políticas y elecciones adelantadas, desconocimiento de elecciones, pero además seguir no reconociendo al otro, ¿no? Negando la idea de establecer un diálogo. Entonces, este, sí, de acuerdo con que empieza en el 2001, uno va avanzando de alguna manera y si no le ponemos un freno, la cosa va siempre a ir para peor, ¿no? Claro, porque aquí, digamos, habría que reeditar un poquito a Zabalita ya la pregunta no sería en qué momento se jodió el Perú, sino cómo en el Perú hacemos para seguirnos jodiendo permanentemente. Es decir, ya no hay un punto en el que uno dice estamos en el declive, sino que seguimos y seguimos y cada vez peor, ¿no? El otro día, fíjate que aquí curioso, con lo grave que esto significa, alguien me decía, mira, cómo yo extraño a la robacable, a la lavapiés o al plancha camisas, porque, digamos, finalmente ellos daban, digamos, referencia de asuntos que terminan siendo menos orgánicos a mafias, como ahora refieren algunos parlamentarios, ¿no? Donde el presidente de la Comisión de Presupuestos tiene que pedir permiso al Poder Judicial para que vaya a sesionar en el Parlamento, ¿no? O sea, digamos, esa es una cosa, claro, inaceptable. En términos democráticos. Pero ahí quería anotar una cosa para devolverte la posibilidad de que reflexiones, Ricardo, esta mañana con nosotros. Yo creo que ha sido un error, efectivamente, no ir a esta lógica más profunda, estructural, de revisar la base y de, en el buen sentido, ideologizar más el debate, politizarlo en el buen sentido, porque hemos dejado que se degrade tanto el debate público que hoy día, digamos, las consecuencias son esas. ¿Cómo discutes con estos políticos política? O sea, es la pre-política. Es otra expresión, ¿no es cierto? Hemos abandonado la discusión programática e ideológica por la farándula de la política, ¿no es cierto? Porque finalmente, como no hay cohesión social, como no hay vínculos establecidos entre todos, la idea de proyectos de discutir desaparece y le cede el paso a esta farándulización tan terrible que estamos teniendo, ¿no? Pero la idea de que el deterioro, si no lo para, sigue avanzando. El deterioro siempre va para peor, nunca va para mejor, ¿no es cierto? Salvo que intervenga en él. Yo creo que particularmente algo que agrava esta crisis es que el Congreso y el Ejecutivo actuales han renunciado a la política. Así como los tecnócratas duros en algún momento renunciaron a la política, creo que ese fue uno de los errores de Kuczynski y de su primer gabinete, ¿no es cierto? Altamente tecnocratizado, pensando que pueden prescindir de la política para gobernar y que en lugar de gobernar tienen que hacer gestión. Bueno, acá han renunciado a la política en términos de conversación. Yo he trabajado con el Congreso anterior, he participado desde la época de Toledo, invitado a todos los congresos y aun cuando habían dificultades con algunos congresistas, por lo menos existían los espacios para sentarse a conversar. Ahora eso se ha negado. Las comisiones del Congreso, cualquiera sea el tema, toman un conjunto de decisiones que luego son o aprobadas por esta mayoría autoritaria que se puede tener a veces, o el Ejecutivo, sencillamente o deja de hacer cosas o hace cosas sin mayores consultas o espacios porque se ha renunciado a la esencia de la política que es sentarse a conversar con el otro. Y entonces, efectivamente, estamos ante una situación en la que ahora no es posible tener un interlocutor. Y la pregunta es ¿cómo es posible pensar que vivimos en una democracia si no tenemos interlocutores con quien nos sentamos a discutir las ideas y a tratar de buscar una salida? Ahora, pero en el marco de esa caracterización, Ricardo, la pregunta, digamos, más difícil de responder y te la voy a hacer de todas maneras es ¿tiene esto solución? O sea, es decir, tú tienes razón cuando dices el deterioro hay que pararlo, ¿no? Y hay que cambiar lo que se tenga que cambiar para que eso no siga avanzando en intensidad que ya han advertido estos últimos tiempos. Pero el asunto es ¿cómo lo paramos? ¿no? ¿Quiénes son los que lo paran? ¿Y cómo hacemos para renovar todo el elenco que tendría que auspiciar el estadio nuevo? Porque si se hace en los términos de los que están hoy día en la política, yo la verdad, y me disculparás y creo que eso es lo que mucha gente piensa, soy bastante pesimista, ¿no? Yo no veo a esta gente procurando reformas que lo único que van a significar es como la criptomita, la criptomita, ¿no es cierto? Que se van a deshacer ellos y las hacen, o sea, ellos no van a permitir una cosa de esa naturaleza. Sí, yo más que pesimista soy un optimista cauteloso en términos positivos del asunto, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que el punto de partida para superar una crisis es reconocer que estamos en esa crisis porque de lo contrario cualquier avance va a ser un avance accesorio, es decir, yo puedo mañana tener una gran reforma institucional, una gran reforma de partidos políticos, una gran reforma de reglas de juego, pero la cosa, como todos sabemos, va a continuar más o menos igual porque el problema de fondo no está atendido, ¿no? Entonces, el primero es reconocer dónde está el problema. El problema no está en este momento, en estas elecciones, en este presidente, en este congreso en quien perdió las elecciones que no reconoce su pérdida. El problema está que detrás de eso hay una construcción de esto que llamamos sociedad del desprecio. El primer paso es un estado de filósofo, amigo, colega, Axel Honneth. Y entonces, estamos primero a reconocer dónde está la crisis porque ya nos pasó, ¿no es cierto? Nos llenamos de exitismo. Somos el mejor país, el maíz para Marca Perú, somos el país mundialmente conocido en términos de gastronomía y somos uno de los países con mayores problemas de nutrición, cosa que parece una paradoja porque creo que se fue disfrazando la idea de que estábamos mejor de lo que creíamos. Entonces, un diagnóstico claro, doloroso y sincero es el punto de partida para mejorar las cosas porque así voy a poder hacer ajustes en las políticas públicas, en las políticas institucionales, en los programas que tenga que pensar. Cuando se crea el MIDIS ya se venía reduciendo la pobreza, pero entre otras cosas el MIDIS dice mira, hay que pensar también en las desigualdades y por lo tanto los problemas sociales no solo tienen que compensar económicamente a las familias que tienen que atender Pension 65, tienen que atender Jalí Warma y otras cosas que traten de acortar porque parte es de la idea que hay brechas. Entonces, yo insisto que no es una cuestión conceptual, es un reconocimiento claro y real de lo que sucede en el país para a partir de eso tomar decisiones porque lo peor que podría pasar como el gran dicho popular lo dice es tener soluciones europeas para países como el peruano, ¿no es cierto? Claro, claro. Es el otro problema que yo digo Ricardo, que ese es el otro problema. Tú lo que has dicho es que no hemos estado viendo las cosas de manera estructural y lo hemos estado solo administrando en la superficie. Pero otro asunto es que cuando hemos querido mirarlo de una perspectiva más institucional hemos utilizado unidades de medidas que no calzan en un país tan informal como el nuestro porque digamos, ¿no? O sea, es decir, tú quieres medir las cosas en un país que tiene características distintas y esa tampoco es la salida. Tú refieres, por ejemplo, el miris que a mí me parece en términos institucionales de lo mejor que se pudo lograr en los últimos tiempos. Le dio predictibilidad a los programas sociales, los organizó, los articuló, hubo una voluntad política por crear, por sostener y por mejorar su actuación, ¿no? Y eso se dio en un contexto como el gobierno de Humala que, digamos, tampoco es que había todas las condiciones pero hubo la voluntad de quererlo sacar adelante y había las personas idóneas que estaban ahí y que sabían del tema. Mi preocupación ahora es que hay un consenso y el consenso es antirreformista. Yo he mencionado aquí que en un país donde deberíamos ver con mucho agrado el consenso a mí me preocupa. Es que hay que decir que se han puesto de acuerdo los líderes políticos. Yo me asusto lejos de alegrarme porque son antirreformistas. Mira lo que están haciendo con varios de los que han sido avances importantes en los últimos tiempos. Sin duda, sin duda y además porque creo que en el caso del MIRIS se partió de la idea de que las desigualdades existían, ¿no es cierto? Y por lo tanto había que atenderlas. Yo he hablado que en educación estamos en el fin de un ciclo de reformas que efectivamente empezó en el 2001 pero que particularmente empezó en el 2012 con la aprobación de la ley de carrera magisterial, en el 2014 con la ley universitaria, en el 2016 con el currículo que lo que sucede es que ahora se acaban, ¿no es cierto? El gobierno tendría y tiene todo el derecho para poder planar reformas. El problema es que se acaban y no hay nuevas reformas. Y entonces ya lo vas con la EBE, la ley universitaria del ataque de las UNEDU es absolutamente claro. El tema curricular no es solo el Ejecutivo sino el Congreso también, ¿no es cierto? ¿Por qué realmente no hay esta de tipo rotando? Es fácil desbaratar alguna forma que acá se agrava porque es alternativa a eso, ¿no es cierto? Entonces, y esto tiene que para análisis del Estado con cómo no solo en el sector de educación sino en varios otros sectores independientemente de la rotación que tienen los ministros que ya es un tema grave, digamos, tiene que ver con los propios funcionarios y con quiénes son los que la burocracia que al día al día sacan adelante el Estado que también es y por lo tanto también es la expresión mucho más profundo ¿no es cierto? Sí, ahora claro, aquí hay un elemento que tiene que ver con desde dónde se procura, ¿no? porque si se los dejamos a los que están que se buscan posicionar como los extremos disfrazando su precariedad con una ideología ramplona porque se dice que acá hay una disputa entre izquierda y derecha que digamos hay de eso también pero no es lo principal ¿no? Y hay un centro al que yo no me gusta decir como el centro así a secas porque eso también puede ser una especie de equidistancia para no actuar frente a la crisis ¿no? Es un lugar de cobijo a veces bastante amigable para algunos que no quieren enfrentar el problema pero si tú te das cuenta y de alguna manera tú has participado del gobierno de transición este ese es el que han querido los extremos pulverizar bajo la idea de que hay que traerse abajo cualquier intento de reforma que venga de sectores que procuran desarrollar políticas públicas predecibles ¿no? Y ha habido un consenso un acuerdo tácito de estos sectores extremistas hoy representados en la política de liquidar y pulverizar ese centro un poquito más diría yo como promotor de políticas públicas que puedan generar estas reformas que tú has mencionado tal vez el papel que cumplió Sagasti en la transición lo refiere a él como uno de esos personajes a los que más han ido a versión le tienen estos sectores porque era en ese sentido un poco más predecible en términos democráticos y en términos de reforma y políticas públicas fíjate que lo que debería ser una virtud para la política actual termina siendo aquello que hay que acabar porque les quita el negocio a los que hoy día la están manejando pero insisto me preguntan ¿no? ¿cómo apuntalar esa salida? es decir ¿por dónde comenzar? ¿dónde hay que seguir generando las acciones? Bueno primero claramente la idea de tener este diagnóstico claro y no dejar por los fuegos artificiales alrededor la situación es grave y es profunda segundo claramente sobre esa base establecer un conjunto de reformas y de políticas sociales propiamente que nos permitan salir adelante sobre la base de este diagnóstico claro y lo tercero es tener una ciudadanía más competitiva ¿no es cierto? frente a la habilidad que tiene la política de poder actuar este con con mucho más fuerza la ciudadanía es una muy buena alternativa para poder sacar adelante una agenda social y política clara eso igual necesita un trabajo de cohesión nuevamente porque está muy fragmentada la sociedad civil también pero la crisis no va a terminar mañana ¿no es cierto? ni con la vacancia o no vacancia ni con la elección de que nos vayamos todos esto va a durar un poco más y hay que saber que no es una carrera de 100 metros sino una maratón en la que hay que correr para poder sacar esto adelante y tercero empezar a discutir con seriedad con especialistas para cada uno de los temas cuál es esta salida sectorial para las cosas ¿no es cierto? invitar y decir al Ministerio de Educación a ver cuáles son las salidas que estás planteando frente a este desarme de las reformas ir al Ministerio y decir a ver cuál es la alternativa que estás teniendo para atender la pospandemia cuál es el plan y encararnos al contenido nos dejamos todos llevar de alguna manera por la coyuntura y la parándula política mientras que las políticas públicas van desapareciendo y esto es un llamado a la prensa también ¿no es cierto? y decirles a ver cuéntame los cinco puntos que estás haciendo y por qué los estás haciendo porque la única manera en el que más o menos la ciudadanía se va a activar es cuando ve que las políticas públicas que son las que les llegan directamente a su vida porque la pelea por la nueva constitución no es una cosa del día a día en las personas ¿no es cierto? las personas lo que sienten es si hay atención de salud de educación de programas sociales si van a poder mejorar económicamente su situación mensual si no está bloqueada una carretera es decir aquellas cosas concretas la discusión pública tiene que ser sobre asuntos públicos los asuntos políticos la verdad en este contexto tan precario son como discutir sobre un reality show ¿no es cierto? sí pues y si queremos discutir sobre los realities podemos hacerlo pero mi propuesta y mi idea es discutir sobre el fondo de las cosas y no sobre la política que ahora la verdad es tan precaria que necesita girar el eje de la discusión hacia otros temas sí para salir y terminar con esta parte y entrar al libro sobre el cual quiero también porque ahí también hay algunas claves interesantes a entender lo que somos como país y cómo es que digamos hemos venido relacionándonos a propósito del emprendedurismo ¿no? pero quería yo preguntarte entonces hacia dónde ves tú no voy a decir la salida a la crisis que has dado algunas pistas este Ricardo sino la salida de este episodio mañana literalmente podríamos hacia la noche ya no tener presidente o sea así de concreto para que veas cómo se ha cotidianizado tanto asuntos extremos puede que mañana en la tarde noche ya no haya presidente ¿no? y si no hay la semana siguiente estamos discutiendo suspensión o de repente el presidente genera algún mecanismo y intenta cerrar el congreso en términos que por supuesto ni la constitución ni el sentido común advierten ¿no? como sensatos pero puede pasar ¿qué piensas tú? o estamos frente a un reality donde todo es este como fintero por decirlo en términos más coloquiales mi primera cosa es que estamos en este reality ¿no es cierto? y este ya que estamos en el mundial hay más quimba que que goles efectivos digamos ¿no? este pero lo segundo que es más preocupante es que si pasase esto no va a pasar nada nuevo después y ese es el problema porque como decía nuestro querido maestro y amigo y colega Julio Kotler en el Perú la idea de pur se mueve a pesar de todo se sigue moviendo es pan de todos los días ¿no es cierto? esto es cotidiano entonces no tendremos presidente tendremos presidenta tratarán de armar las cosas más o menos lo peor que podría pasar es que nos quedemos sin presidenta se vuelve a formar un gobierno de transición porque la constitución así lo manda este y la vida de todos los peruanos siga exactamente igual ¿no es cierto? con informalidad con desprecio por el otro con muchas desigualdades y eso es lo que hay que acabar por eso la política termina siendo más un reality que hay que atender por supuesto porque eso forma parte de las reglas del juego pero independiente si así me equivocase digamos si no es un reality efectivamente pasan cosas y ya no hay amagos sino goles de verdad lo que viene después nos va a golpear durísimo en la cara durísimo porque todo va a seguir avanzando de alguna u otra manera por esta inercia en la que hemos entrado si pues ahora Ricardo quiero por supuesto aprovechar también solemos aquí siempre dar un espacio para hablar sobre investigaciones sobre digamos producción que en el IEP felizmente no solo es muy prolija sino además es constante sobre este libro sobre el sujeto emprendedor es un trabajo que han desarrollado con Luciana Ratti y Mauricio Rentería sobre este el emprendedor pero no digamos en términos generales sino en términos muy muy concretos de la aproximación a experiencias aquí al centro de Lima en Ate ¿no? si tú tendrías que dar las claves de cuánto de cierto hay en esa lógica de que el emprendedor es de alguna manera habilita un camino al éxito y como esto puede terminar siendo ojo también de cara a las políticas públicas una especie de pretexto para desatender a la gente que sobreviva por su propia cuenta que ese es el otro lado digamos también el lado perverso si es que se distorsiona el sentido ¿no? pero cuéntanos un poquito si tendrías que con ánimo de invitar a quienes nos siguen que lo lean por supuesto algunas claves de la indagación y el descubrimiento que aquí han podido conseguir este bueno primero muchas gracias porque no siempre tenemos la suerte de poder hablar también de de las investigaciones ustedes en el programa siempre lo hacen así que gracias por la oportunidad lo primero que debo decirte Glaser es que esto tiene mucho que ver con lo que hemos conversado este es el emprendedurismo en el Perú particularmente es una expresión de esta gran crisis vieja persistente que hay en el país respecto de cómo me concibo como parte de una sociedad lo primero que tenemos que decir es que el emprendedurismo es una categoría muy compleja y muy heterogénea en el Perú al menos ¿no es cierto? cuando uno piensa en emprendedurismo piensa inmediatamente en un éxito pero no todos los emprendedores son exitosos ni todos tienen la misma idea de éxito también los emprendedores con las que trabajamos no son los emprendedores de los startups de los que reciben financiamiento de los que ganan premios sino son los emprendedores de las zonas pobres del lo hicimos además en ATE con la ilusión de poder luego comparar el viejo barrio obrero con el emporio emprendedor y lo que vemos es un conjunto de cambios en el tiempo en el tiempo que son muy claros uno de ellos es que el individualismo en los emprendedores es su característica más importante a diferencia de los migrantes de los años 80 que llegaban a Lima y que eran informales o pequeños empresarios que eran exitosos porque lo que hacían era establecer sus redes de paisanaje o familiares y trabajar y trabajar de forma colectiva para salir adelante incluso hay una familia dos hijos que tienen dos negocios de huevos de codorniz que heredaron del padre que también hace eso y lejos de trabajar de manera conjunta cada uno puso su emprendimiento y compiten entre ellos entonces ahí hay un tema importante y lo otro que es la gran orientación conceptual que está detrás es que el emprendedor es un sujeto del neoliberalismo y entendiendo el neoliberalismo no de manera ni peyorativa ni celebratoria sino como una categoría social claramente establecida y nos ascribimos a esta idea de que es un programa cultural un programa intelectual no solo es un ajuste económico y eso hace que las vidas de las personas efectivamente vayan 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 cambiando y lo otro la otra clave que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando es que la relación de este sujeto emprendedor es una relación muy funcional con el Estado no es la vieja idea de ciudadanía y de pertenencia a ese Estado que termina siendo una relación clientelar con el Estado no del Estado con el emprendedor sino del propio emprendedor con el Estado y esta relación funcional es porque necesito del Estado para lo que yo quiero y nada más una de las razones por lo cual para estos emprendedores es muy difícil formalizarse la informalidad no es un tema de reglas nada más ni un tema económico nada más es una manera de actuar ciudadanamente y digamos hay una ciudadanía emprendedora por decirlo de alguna manera que tiene unas reglas de relación con el Estado absolutamente distintas eso 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 y que ha habido muchos cambios en el tiempo este y por último algo más que también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado y que estos emprendedores y estos emprendedores pobres ¿no es cierto? que plantean esto como una idea de subsistencia en su mayoría son también la consecuencia de una precariedad laboral la mayoría de estos emprendedores y emprendedoras con las que conversamos tuvieron muy malas experiencias de trabajo formales ¿no es cierto? porque es bastante informal dentro de la formalidad y la precariedad laboral hace que diga mira mejor lo hago yo solo antes que seguir trabajando para otro en condiciones que son distintas ¿no? entonces es una categoría cultural muy heterogénea forma parte de un contexto mayor es muy distinta en el cambio se valora mucho más lo individual frente a lo colectivo y toda tiene un vínculo muy estrecho con las condiciones laborales precarias que hay en el país sí sí y lo interesante es y por eso también creo yo que hay que leer y recomiendo mucho que puedan adquirir este libro es porque habla como tú bien dices de experiencias muy concretas ¿no? donde se combinan varias cosas por ejemplo esto de la precariedad formal previa al emprendedurismo tiene que ver con que por ejemplo a una de las personas la botan de su trabajo ¿no? y con la poca liquidación que tiene se asocia con su propia familia su compañera qué sé yo y empiezan digamos con el emprendimiento ¿no? eso por un lado y muchas veces claro es una continuidad familiar también porque todo lo que aprende muy temprano luego le sirve para el negocio propio incluyendo como tú has mencionado el caso del huevo de cornice en el mismo negocio en el que están sus familiares por decirlo de algún modo ¿no? y hay como espacio ¿no? de verdad que me parece muy interesante y muy en estos tiempos revisar esta publicación que por cierto yo recomiendo porque claro te agradezco mucho por la conversación ahora por lo previo por el libro por lo que está haciendo el IEP también un saludo ahí a todos los colegas y que siga hay que seguir pensando el país desde otros lados porque si no esto se sigue hundiendo como tú bien has dicho un fuerte abrazo muchísimas gracias un abrazo gracias y nada de pesimismo pero un optimismo cauteloso es lo que necesitamos para salir adelante gracias Glasser está bien eso de optimismo cauteloso está muy bien lo voy a tomar un fuerte abrazo Ricardo Cuenca conversado con nosotros esta mañana